Jesús de Nazaret 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 Cuando llegue el Mesías, nuestro Rey, subiremos al tejado del templo y proclamaremos que ha llegado la hora de la liberación. Aquellos que creen y son fieles a Dios se regocijarán con la vida que se elevará sobre ellos. Porque está escrito, levántate y brilla, porque tu luz ha llegado. Tened valor y procurad observar todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y no te apartes de esa luz, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Cuídate sólo de lo siguiente con toda diligencia. De amar al Señor tu Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor nuestro Dios, el Rey del Universo. Que tu nombre lo bendigan los hombres, como es bendito en la inmensidad del cielo. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que tu nombre sea bendecido en todas las celebraciones de Israel. Amén. Amén. Que el Señor os proteja. Que su faz brille sobre vosotros. Que vuelva su rostro hacia vosotros y os dé la paz. Amén. Amén. Rabino, ven a mi casa a cenar. Se lo ha prometido a mis hijos. Gracias. Eh... José. Eh... José, José. José. ¿Hay algo de lo que quiero hablar? Sí. Es muy importante, verás. Si vienes conmigo, podremos hablar. Vamos. Vamos. Las escrituras son muy claras. Sí. Jacob, espérame. Rabino, hola. Diles a tus padres que pueden venir a verme mañana. Cuando dominéis el oficio, seréis libres. Recordadnos, solo lo son los que saben usar sus manos. Solo ellos, porque no dependen de nadie. José, ¿puedes? Por favor. Ana. Trabajad solo, es un momento. Sí, sí. Déjame a mí. No, no se hace así. Tratad la madera con delicadeza. Sí, claro. Bien, déjame a mí. No, ahora yo. Me toca a mí. Pensaba ir a verte al terminar el trabajo. Pero ya que estás aquí... Sabes que mi marido... Que Dios guarde en su gloria. Él te quería mucho. Habría venido él mismo. Pero al final, apenas podía hablar. Pobre hombre. Cuando por fin se dormía, se alteraba porque soñaba con su hija. Sola, sin un hermano, ningún hombre en casa. Ahora no puedo dormir yo. Y cuando muera, lo que ocurrirá pronto. ¿Por qué dices eso? Tengo la impresión de que no viviré mucho más. Te quedan años por vivir. Y esta noche podrás dormir bien. Es un gran cambio para un hombre. Porque un hombre solo es solo media persona. En cuanto al contrato y a la fecha, lo dejo en tus manos y en las del rabino. Gracias, José. No lo lamentarás. María es una buena chica. Será una esposa perfecta. Firmaremos el contrato el primer día de luna llena. Y luego, tras un año de prometidos, celebraremos la boda en la estación de la cosecha. Cuando la tierra da sus frutos y los corazones se regocijan. Con suerte, viviré para verlo. Con suerte, viviré para verlo. ¡Ven, María! ¡Ven, María! ¡Te están esperando! ¡Vamos, María! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡María! 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 ¡Ven! ¡Ven rápido! ¡Corre, María! ¡Date prisa! ¡Hija, tú chal! Gracias. Felicidad, María. No tengas miedo. Sí, aquí está. Qué bueno es, María. Qué bueno. Sí, claro. Es precioso. Como la mira. Sí. Es precioso. Que esta promesa, del uno al otro, José y María, sea bendecida según las leyes de Moisés y de Israel. Amén. Amén. Bendito sea usted. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo puede ser? Ningún hombre me ha tocado nunca. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. María, ¿con quién estás hablando? Hay noticias de Isabel. ¿De mi prima Isabel? ¿Qué noticias? Va a tener un hijo dentro de tres meses. Concibió el hijo hace unos seis meses. El decimonoveno día de Disri. Pero si Isabel es estéril. Y es demasiado vieja. ¿Qué tontería es esa hija? No, es verdad. Va a tener un hijo. Y yo tengo que ir a visitarla. No sé mucho de no devolver las bancas con las rosas. Desde que vine a esta parte del imperio, he sentido curiosidad por estas naciones. Los egipcios, los sirios... Rey Herodes. Hablando de los judíos, me pregunto, ¿es porque, como dices, identifican el futuro con el pasado por lo que tienen tantos profetas? Los profetas, el sol hace que abunden. Muchos son inofensivos, predican la religión. Les dejamos en paz, pero algunos de ellos predican la rebelión porque está escrito. El alfabetismo ha tenido un efecto desastroso en este país. Y a esos los eliminamos. Roma nos ha enseñado que aunque pueda resultar indiferente como teología, es muy bueno para gobernar. Majestad, he oído la palabra Mesías. ¿Qué es exactamente un Mesías? Oh, incluso tú has oído esa horrible palabra, Próculos. ¿Pero es un profeta o es algo aún no...? Bueno, ni Roma, ni siquiera Roma puede influir en los sueños de los hombres. Y el Mesías resulta ser una pesadilla disfrazada de solución a todos los problemas. Es un ajustador de cuentas que recompensa a los justos y castiga a todos los que obran mal. Es el que traerá la paz eterna a todos. Entonces, según entiendo, y por lo que dices, un Mesías es peor que un profeta, desde el punto de vista romano, claro. Y desde el punto de vista judío. Pero intenta decirles eso a los judíos. No, mejor que no. Es mucho más acertado no consultarles. Cuando aparece un Mesías, basta pasarle con el pie como a un escorpión. No, podéis decir al gran Augusto que puede estar tranquilo en Roma. No habrá Mesías ni verdaderos ni falsos en Palestina mientras yo esté vivo. Sube, María. Estarás cómoda. Vámonos. Que el Señor nos proteja durante el viaje. Dios te bendiga, hija. Toma, toma. Llévale esto a mi hermana, a Belén. Y dile, dile que iré a verla en Pascua. De acuerdo, de acuerdo. Que tengáis buen viaje. ¿De dónde quieres que ponga esto? María. Estaba deseando verte. María. Entonces es cierto. ¿Cómo lo sabías? ¿Quién te lo ha dicho? Un mensajero de Dios. Y me dijo otra cosa. Algo aún más maravilloso. Bendita eres entre todas. Y bendito será el fruto de tu vientre. Yo también me siento muy honrada de que la Madre del Escogido venga a mí. En el momento en que tu saludo llegó a mis oídos. El niño de mi vientre saltó de alegría. Mi alma... Mi alma insalta al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque se ha fijado en la más humilde de sus siervas. Y me ha dicho que todas las generaciones me llamarán bendita. El Poderoso ha hecho algo grande conmigo. El sueño de María ¿Para tu boda? Hay tiempo de sobras, Josán. Acabamos de firmar el contrato. Acaba de prometerse y su amada ya le ha dejado. No me extraña, siempre ha sido un poco rara. No es como las otras. Es algo a lo que tendrás que acostumbrarte. No, en serio, María es extraordinaria. Todos lo creemos, una chica extraordinaria. No, 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 no. Gracias, mi papá. Felicidades. Un lindo proceso. Sí, un lindo proceso. Me alegro mucho. Bendito seas, Señor Rey del Universo, que nos has bendecido con tus mandamientos. Y nos has ordenado que iniciemos a nuestros hijos en la alianza de nuestro padre, Abraham. Amén. Al introducir a este niño en la alianza, que se introduzca también en el estudio de la Torá. Y comprenda lo que son las buenas obras. Amén. Amén. Este es el sello en la carne de la alianza entre el Señor y su pueblo. ¿Cómo se llamará el niño? El niño se llamará... El niño se llamará Juan. ¿Juan? Cuando vuelvas a Nazaret, dile a José lo que has visto y oído. Lo que sabes. El Señor Dios da vida donde la vida no era posible. Y una vida será el Hijo de Dios. Y la otra será su profeta. Ve. Dile todo eso a José. ¿Pero crees que me creerá? ¿Crees que José me creerá? Dios le abrirá el corazón. Es demasiado para que lo crea cualquier hombre. Pero tú no eres cualquier hombre. También eres un escogido. Lo siento mucho. Ahora tenemos que romper nuestro compromiso. Lo juro, no he estado con ella. Todo lo que he dicho de Isabel es verdad. Tranquila. Yo sí te creo. Es la voluntad de Dios. José, ¿estás seguro? Me lo ha dicho ella misma. Las mujeres son la más bella y maravillosa creación de Dios. Pero gracias, Señor, por haberme hecho hombre. Necesito tu consejo. ¿Qué consejo puedo darte? ¿Hay una ley? ¡Eh, Rabino! ¿Puedo? ¿Me permites? ¡Vamos! ¡Vamos, Ciro! Está escrito en la ley, si mientras dura el compromiso una mujer peca con otro hombre, ambos serán llevados fuera de las murallas de la ciudad y lapidados. Para que el pecado sea eliminado del corazón de Israel, si un hombre se casase con una mujer y ésta no encontrase el favor ante sus ojos porque él hubiera hallado en ella la mancha de la impureza, que él escriba un documento de repudio y lo ponga en la mano de ella. ¿La ley es válida, aunque no haya llevado a María a mi casa? Sí. Solo se necesita un documento escrito y entregado en presencia de dos testigos. No. Si hago eso, humillaré a María. No puedo. No puedo. Debo repudiarla. Pero en secreto. Dios conoce los secretos del corazón. Confía en él. Y acéptalo. Acéptalo, José. Dios no te abandonará. Gracias. Dios no. 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 ¡No! 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 José. José, hijo de David. No temas tomar a María como esposa. Ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondréis por nombre Jesús, el Salvador. ¡No, no! Qué guapo estás. Qué bien. Venga, vamos. ¿Habéis listo? Sí. ¡José! ¡José! ¡Ya llega la novia! ¡María ya está aquí! ¡José! 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 ¡Jos Con este anillo Quedas consagrada a mí Según la ley de Moisés y de Israel Según la ley de Moisés y de Israel Que el Señor os bendiga y os proteja Que su faz brille sobre vosotros Que vuelva su rostro hacia vosotros Y os conceda la paz Amén ¿Queréis unos dateros? Los he recogido yo misma Están buenos No, gracias Ya tengo Un poquito Suficiente Tómalos ¿Queréis? Majestad Siempre hemos tratado a vuestro país Dentro de lo posible Como una nación libre e independiente Pero el gobernador de Siria Ha decidido incluir a Palestina en un censo Por lo tanto Un censo en mis territorios En Galilea, Judea y Turia Sea cual sea el motivo Se malinterpretará La gente sentirá resentimiento Recelo Tal vez Tal vez hostilidad Como cónsul Estoy aquí solo para cumplir órdenes Mi querido cónsul Parece que hay un aspecto del problema El cual bien Roma O bien tú ignoráis por completo Y no puedo creer que sea Roma Los métodos que proponéis para vuestro censo Son contrarios a la tradición ¿Tradición? Permíteme, majestad No creo que Marcos Naso Conozca la tradición a la que hace referencia A efectos oficiales Como la elaboración de un censo Las personas que viven en estos territorios Consideran que pertenecen No al lugar donde viven Sino al lugar de origen de su grupo familiar Su tribu ¿Puedo decir tribu? Sí, puedes decir tribu Por tanto, un censo significa Trasladar a todas las personas A la que consideran su ciudad natal Su capital ancestral Para dignificar un lugar Que a veces es un montón de estiércol ¡Oh! Escoges tus frases de manera exquisita Cayo... Graco Así que si el censo se hiciera De acuerdo con la... Tradición local Tus súbditos lo aceptarían Con mejor disposición Ya lo entiendo Ahora vamos a tener que contarnos Bajo vuestra supervisión Supongo que empezando por el rey Esa no es... No, en serio, en serio ¿Tenéis idea de lo que significaría El traslado de poblaciones? La interrupción del comercio? El... El divino Augusto Cuenta con tu absoluta comprensión, majestad Espero no tener que informarle De una falta de colaboración ¡Agradeced al divino Augusto su in... Inquebrantable benevolencia! ¡Ja! Un verso Un truco para subir los impuestos Y sabemos que el dinero va... A Roma ¿Y por qué? ¿Qué nos da Roma a nosotros? No es por eso Los romanos quieren contarnos Saber cuántos somos ¿Dónde estamos? Quieren que sepamos Que son nuestros gobernantes Pero no debemos Tener gobernantes terrenales Ninguno más que el Señor Ningún rey Más que Dios No hace falta que nos recuerdes Las escrituras Calla y vete a casa Disculpad a mi hijo Es demasiado joven para entenderlo ¿Qué hacéis por la fe de nuestros padres? En toda Galilea Hay miles de judíos preparándose para... Para eso de lo que siempre habláis allí La llegada del que nos liberará Ven ¿Qué hacéis? Nada ¿Aceptáis la violencia de los romanos como corderos? No somos dignos del reino que vendrá El reino que vendrá no traerá violencia ni sangre ¿Qué? Está escrito Él está libre de todo pecado Dios le hará poderoso por el espíritu de la santidad Y sabio por el entendimiento Vamos a casa No saldrás hasta que respetes a tus mayores Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ana Tengo que ir a Belén ¿Qué? Es mi ciudad natal Y... María tiene que venir conmigo ¿Por qué? Para el censo Incluso Augusto obedece a Dios ¿La profecía? Sí, la profecía Porque tú, oh Belén No eres la más humilde de las ciudades Porque de ti, Belén, saldrá un pastor El de mi pueblo Israel Si al menos pudiera ir con vosotros Si al menos José Necesitarás ayuda Cuando nazca el niño No te preocupes, Ana Estará bien cuidado Todo se hará Como Dios ha ordenado Todo se hará ¡Gracias! 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 Parece que son reyes, rey Melchor de otras tierras. Te dije que no seríamos los únicos en ver la señal. Ven en paz. ¿A dónde vas? ¿A dónde me lleven? Sigo aquella estrella. Estoy seguro de que Herodes tiene muy bien vigiladas sus fronteras. Tiene que saber que las hemos cruzado. Tendré que decirle, como ha dicho Baltasar, que sigo a esa estrella a donde me lleve. Pero, ¿qué encontraremos? Todos mis cálculos indicaban que tendría que haber una nueva criatura celestial. Incluso indicaban el lugar y el tiempo. Así que decidí ponerme en marcha y ver de qué se trataba. ¿No lo sabías? Solo sabía que sería maravilloso. Las estrellas no son distantes y frías, no están al margen de la vida. El nacimiento de una estrella supone un trabajo inmenso en los cielos que siempre tiene su equivalente en la tierra. El universo está a punto de producir un prodigio que escapa a nuestra comprensión. Tu estrella, hermano Baltasar, es una señal maravillosa. El divino Zoroastro dice que el próximo profeta se dará a conocer en una tierra extranjera. Y la verdad que revelará al principio será solo para su propio pueblo. Pero solo hay una verdad. Y solo hay un Dios. Lo demás son ramas o partes de él. El pueblo de Israel lo sabe. Muchos de sus sabios han estado cerca de él. Y sus escrituras confirman mis cálculos. Un rey está a punto de nacer. Un rey. Un rey que nos liberará de los males de este mundo. ¿Y dónde nacerá? Las sagradas escrituras apuntan a una pequeña ciudad judea llamada Belén Éfrata. Un rey. Un rey. Un rey. Descansa, buscaré un sitio. Disculpa, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres? Necesito un sitio para pasar la noche. ¿Qué? Mi esposa va a dar a luz. No, no puedo ayudarte. Ya tengo demasiados huéspedes. Pero tengo... ¿No lo ves? Vamos, cerrad la puerta. ¿Cuántas veces tengo que deciros que la puerta tiene que estar cerrada? Nada. Pero tiene que haber un sitio, lo intentaré. ¿Cómo estás? No me gusta dejarte sola. ¿Podrías andar un poco más? Agárrate aquí. No, no. Siéntate, siéntate. Dios nos ayudará. Oye, es inútil seguir buscando por todo Belén. Todo está lleno y no aceptarán a tu mujer en su estado. Venid, yo os ayudaré. Coge el burro. Eso es. Haced lo que os digo. Si salís por esa puerta de allí, al lado de las murallas, en el camino hacia Jerusalén, encontraréis... Cuidado. Unos establos. Unas cuevas. Ya, no es gran cosa. Pero estaréis calientes y secos. Y habrá mucha paja fresca. Mira. Están allí. ¿Los ves? Eso es. Bien. Si puedo, luego iré a ayudaros. Ay, si alguien intenta echaros, decirle que se ha enviado a Abigail. Abigail. Recordad el nombre. Lo haremos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, María! ¡Suscríbete al canal! 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 La carne de la alianza entre el Señor y su pueblo. ¿Cómo se llamará? Se llamará Jesús. Y las naciones del mundo marcharán hacia... ¿Dónde está? Ahora puedo morir en paz, Señor. Según tu palabra. Soy Simeón, un hombre viejo que ha esperado mucho para ver su salvación. Y ahora mis ojos han visto al niño, que traerá la salvación que has preparado tú para todo el pueblo. Una luz reveladora para los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Una espada atravesará tu corazón. ¡Vamos, Jajer! ¡Poneros a la cola! ¡No llamamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hagáis que me enfadamos! Tranquilos. Siguiente. ¿Cómo te llamas? José, hijo de Elías. Bien. ¿De dónde? De Ascalon. Coged vuestro regalo. ¿Y tú? Uno para cada miembro de la familia. ¿Cómo te llamas? Adaya, hijo de Zabdi. ¿Cuántos hijos? Siete. Esta es la menor. ¿Cuántos años tiene? Tres. Pasa. Ahí hay siete regalos. Mi marido no ha podido venir. Está enfermo. Te darán uno para él también, si se lo explicas. ¿Qué son esos regalos? Se los dan para que demuestres que estás registrado. Sí, es una cosa con el gusto del empleo. ¿Cuántos sois de familia? Sí, señor. Ahí. Firma ahí. Traigo órdenes. Queremos los nombres de los recién nacidos. ¿Los recién nacidos? Apunta el nombre de todos. ¿Qué ha dicho? Quiere los nombres de los recién nacidos. ¿Para qué quieren los nombres de los recién nacidos? Es inútil discutir con ellos. Tenemos que hacer lo que digan. ¡Sorbitos! 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 Espera. No temáis. ¿Dónde está el niño? Venimos desde muy lejos para adorarle. Este es el rey de Israel que limpiará los pecados del mundo. No sabía dónde encontrarle, y al venir aquí, a un establo, creí que nos equivocábamos, pero ahora veo que es muy justo. No podría ser otro lugar. No en la gloria, sino en la humildad. No, acepta estas pequeñas muestras de homenaje. Incienso, para perfumar al poderoso. Oro para un rey. Esto es mirra, la hierba más preciosa de Oriente, y la más amarga. Y ahora, os daré un consejo. Iros de aquí lo antes posible. Herodes sigue esperando, que le conduzcamos hasta vosotros. Sabe que ha nacido. Le buscará para matarle. Iros a Egipto. No estaréis mucho tiempo. Herodes morirá muy pronto. ¿Ya han vuelto a cruzar mi frontera? Sí, majestad. Sí, majestad. Pero el niño aún debe estar aquí. Matad a todos los niños varones menores de un año. No, menores de dos. Mejor que mueran los inocentes, que escapen los culpables. ¿Culpable, majestad, un niño? Culpable en el vientre. Culpable en las estrellas. Yo derribaré sus estrellas y las bañaré en sangre. Este es mi mundo. Y no voy a compartirlo con un niño. Aquí no hay sitio para dos reyes. Como un escorpión recién nacido, bajo el pie. ¿Conocéis el distintivo de un auténtico rey? El valor, incluso ante la profecía judía. Pedazos de pergamino viejo, viejos y ciegos pedazos. Ahora acudid a Belén y haced historia. Matad. Pero, majestad. Matad. Matadlos a todos. Matad. Matadlos a todos. Matadlos a todos. Matadlos a todos. ¡Vamos! ¡Vamos de prisa! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Y así se cumple aquello que dijo el profeta Jeremías. En rama se oyó alguna voz, lamentos, llantos y muchísimo dolor. Raquel llorando por sus hijos y no encuentra consuelo porque ellos ya no están. ¡Gracias! El rey Herodes ha muerto. Ha muerto con sus pecados. Derribado por el Señor para quien el poder y el orgullo de los reyes no son nada. No se puede desafiar a Dios, al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno, al Príncipe de la Paz. Pero no seremos liberados del yugo de la tiranía. Roma escogerá un rey entre sus hijos y su peso será más grande. Pero alegrad vuestros corazones porque el Señor no nos abandonará. Nos enviará un Salvador cuyo dominio. Es el dominio eterno, el que nunca desaparecerá. Su reino nunca podrá ser destruido. ¡Gracias! 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 Ven. ¡Mira! ¿Lo ves? Nazaret. Allí viviremos. Escucha, oh Israel Nuestro Dios eterno es uno eterno Bendito sea el nombre de la gloria del reino por siempre jamás Y amarás a tu Dios eterno con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Estas órdenes que te doy se grabarán en tu corazón Amén Un hombre que hace bien su trabajo se presentará ante reyes Nuestro trabajo como todos tiene otro sentido Ante los ojos de Dios Usamos esto para hacer una línea en la madera antes de cortarla Y al igual que nosotros usamos la regla para hacer líneas rectas Dios nos ha dado reglas para que nuestras vidas sean rectas Él nos da la madera Y el hombre con la imaginación que Dios le ha dado Siempre encuentra nuevos usos A veces son usos maravillosos Una rueda Un alado Una escalera Todos parecen sencillos Pero vienen de Dios Una escalera puede ir de la tierra al cielo ¡José! José, ¿no dijiste que el alado estaría listo? Ya voy Ahora vuelvo Seguid con vuestro trabajo ¿Pero qué es esto? Míralo ¿Qué has hecho? Yo no te pedí que lo hicieras así Oh, no, no No es lo mismo Se supone que tenía que estar listo hace días Y ahora no está bien Así no irán Espere Verá como sigo a mí No, no, no van a convencerme Esto no está equilibrado ¡Jesús! No, no está equilibrado Yo no pedí que lo hicieran así Primero debería probarlo No hace falta, lo veo No, 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 no Bendito sea Dios que nos ha dado la Torah El Señor Dios irá delante de vosotros Sed fuertes y tened mucho valor No temáis, no tengáis miedo Porque el Señor vuestro Dios irá con vosotros Él no os fallará ni os olvidará Amén Ha leído muy bien Sí, muy bien Está muy bien Ahora eres un verdadero hombre Sí, es cierto Jesús, hijo de José Como nuevo miembro adulto de nuestra comunidad Has ejercido tu derecho a leer y comentar las Escrituras Ese es tu legado El legado de los hijos de Israel Pero recuerda que la palabra de Dios se pronuncia en tiempos de luz Y en tiempos de oscuridad y persecución Que tú leas siempre la ley en tiempos de alegría Amén Amén Que Dios bendiga a mí Que Dios te acuerda Dios bendiga Sí Que Dios ¡Gracias! 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 Rabino, los romanos están aquí Sí, Rabino Si, Rabino ¡Eh! ¡Eh! ¡Hermanos! ¡Callaos! ¡Los romanos! ¡Los romanos! ¡Los soldados romanos están aquí! ¡Pan judío! ¡Mejor que nada! ¿Qué pasa aquí? Un ejército tiene que comer y hay un largo camino de Damasco a Jerusalén. Pero Galilea no es territorio romano. Todo el mundo es territorio romano. ¡Eh! Enfunda tu espada. ¡Ignórales! Encontrarás muchos como esos en Jerusalén. Se llaman celotes. Son fanáticos religiosos. ¡Vosotros! ¡Recordad esto! El ejército romano no es un puñado de bandidos. Nos ocuparemos de vosotros a su debido tiempo. ¡Vamos! ¡Que la maldición de Dios caiga sobre esos asesinos! ¡Hasta cuándo tendremos que esperar, oh Señor, para que nos ayudes! Dios nos ha abandonado. ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Gracias! ¡Ven a Jesús! Es un cordero sin marca, sin mancha. ¡Ven a Jesús! No basta con complacer a nuestro Padre, el Dios Eterno. Una plegaria desde el corazón es más importante. Recordad lo que dijo el rey Salomón después de construir el templo. Estando delante del altar del Señor, extendió los brazos y dijo, ¿Puede Dios vivir con sus criaturas en la tierra? Si ni el mismo cielo, el cielo más alto, no puede contenerte, mucho menos podrá esta casa que he construido. Pero escucha la plegaria y la subyugación de tu siervo, oh Señor. Que tus ojos estén siempre sobre esta casa día y noche. Este lugar en el que tú estarás recibirá mi nombre. Hijo, te hemos buscado por todas partes. ¿Y por qué me habéis buscado por todas partes? ¿No sabíais que me habríais encontrado en casa de mi padre? ¿Hasta cuándo, Señor? Me vuelvo viejo. Y tu promesa a los profetas, ¿dónde está? Habla tiernamente a Jerusalén y dile que su tiempo de esclavitud ha acabado. Que su deuda está pagada. Que la salvación está cerca. Que se grite desde las montañas. Consuélate. Consuelo. Consuelo de Dios. La enseñanza está clara. Preparaos, envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. Un mensajero delante de mí. Un mensajero. Y el Señor vendrá súbitamente a su templo. Y el mensajero de la alianza estará aquí. El pueblo de Galilea creía que había visto lo peor de la iniquidad cuando su tierra estaba gobernada por Herodes el Sanguinario. Pero ahora su hijo y heredero, Herodes Antipas, el nuevo príncipe de Galilea, se esfuerza por superar los crímenes de su padre. Porque sigue su lujuria y viola la fe en Dios. Se atreve a desafiar la ley de Moisés, contrayendo matrimonio impío con la esposa de su hermano. Si lo permitimos, todos sufriremos por sus pecados. ¡Guardias! 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 ¡A vuestros puestos! ¡Mensaje para el rey! Majestad, está aquí, el bautista. ¿Está aquí? ¿Y bien? ¿Bien? ¿Bien qué? Bueno, dejadle en paz. ¡Adelante! ¡Continuad! ¡Oh! ¡Qué daño puede hacer! Ha estado en el desierto durante varios años, viviendo de langostas y oraciones. Venga, no incita a la muchedumbre, a la rebelión. No pide nada para él. Lo único que quiere es seguir pobre y desnudo. Y le gustaría que todos los demás fueran igual. Oh, vamos, cuando terminen los festejos de la boda, le llevaré a predicar a Palacio. Podrás escucharle su nombre muy interesante. Me alegra que haya alguien interesante en Judea. ¡Heroz! ¡Heroz! Las tablas de la ley hablan muy claro. Podrás casarte con la mujer de tu hermano, cuando tu hermano esté muerto, pero no. Mientras viva, esa mujer, Herodías, es la esposa de tu hermano Filipo. Y tu hermano vive. ¡Es tetrarca en Iturea! Está escrito. He visto tus adulterios y tus abominaciones. ¡Así que arrepiéntete! ¿No quieres quedar limpio? Devuelve esa mujer a tu hermano. ¡Aflígete! ¿Cómo puedes permitir que continúe calumniando? No, 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 no. Decidimos ser clementes el día de nuestra boda. ¡No me da miedo tu poder en la tierra, Herodes Antipas! Porque si yo no te aviso, te aseguro que morirás en pecado. Y el Señor me pedirá que responda por tu vida. ¡Rápido, a Palacio! ¡Arrepentíos! 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 ¡Que el reino de los cielos está cerca! ¡Arrepentíos! Hermanos, ese hombre puede sernos útil. Sus ataques a Herodes Antipas agitan al pueblo. Hace que la gente piense en Israel. No estés tan seguro. Los profetas solo hacen pensar a la gente en el cielo. Y nosotros, si queremos dirigir los pensamientos de la gente, tenemos que usar los medios que podamos. Los celotes queremos ver el poder de Dios en la tierra luchando contra los romanos. ¿Quiere eso, Juan? ¡Ha llegado el momento! ¡El gran y terrible día del Señor está cerca! ¡Arrepentíos! ¡Y cambiad de vida! ¡Todos los valles serán elevados! ¡Las montañas y colinas arrasadas! ¡Los caminos tortuosos enderezados! ¡Y los accidentados allanados! ¡Dios os guió desde Babilonia para que le sirvierais, pero le habéis traicionado! ¡Estáis avisados! ¡Huid! 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 Yo soy el Señor que no cambia, dice el Eterno. Y vosotros tampoco habéis dejado de ser los hijos de Jacob. Desde los tiempos de vuestros antepasados, habéis estado descarriados y no habéis observado mis leyes. Si vosotros volvéis a mí, yo volveré a vosotros, dice el Señor. No creáis que os salvaréis por vuestros rituales, por ir al templo. No son sacrificios lo que pide el Señor. No traigáis más ofrendas vanas, dice el Señor. No me complace la sangre de novillos ni corderos. El sacrificio que pide Dios es un corazón arrepentido. ¿Qué hacemos para salvarnos? Cambiad vuestro corazón. Tomad el camino recto. El Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Por qué crees que no conocemos el camino de la salvación? Bueno, conocemos la ley tan bien como tú e intentamos obedecerla. Somos los hijos de Abraham. Siempre hemos observado la ley. Aquellos de vosotros que os creéis justos y píos, os digo que tenéis que traer los frutos del arrepentimiento. No os contentéis diciendo, Abraham era nuestro padre y eso basta para salvarnos. El Señor podría coger cualquiera de estas piedras y convertirla en un hijo de Abraham. Pariseos, os conocemos. Volved a Jerusalén. Sí, volver a Jerusalén. Yo te bautizo con agua. Límpiame, Juan. Que quede despurificado y preparado para la llegada del reino. Abrid vuestros corazones a Dios. Recibid esta vida purificadora. Sálvame, Juan. He pecado. Sálvame. Este agua lave vuestros pecados. Sálvame, Juan, por favor, Juan. Ten piedad. Ahí va la pecadora. ¡Adúltera! ¡Adúltera! ¡Pecadora! ¡Malditos! ¡Pergüenza de Israel! ¡Vuelve con tu amor! ¡Más rápido! ¡Adúltera! Juan, pagarás por esto. ¡Pagarás por esto! ¡Pecadora! No puedo poner un pie fuera de esta jaula sin que la chusma repita lo que dicen los cerotes. Me matarán a pedradas. ¿Es eso lo que quieres? No, querida. Vamos. Eres un gusano. Estás cansado de mí, ¿verdad? No. Sí. Admite que estás cansado de mí. Lo noto en cómo miras a mi hija, a Salomé. Tontería. ¿Te gusta? Es una niña. Pero si yo no. Cerdo. Claro que no. Mentiroso. No es verdad. ¡Cobarde! ¡Yo no soy un cobarde! ¡Pues demuéstralo! Arresta al profeta. Te exijo que le arrestes. ¿Exiges? ¿Exiges? Esa es una palabra muy fuerte, querida. Debes recordar que tiene razón. Según la ley de Moisés, hemos pecado. Ven, ven. Hemos pecado. Y seguiremos pecando. Y es muy agradable. Aunque quisiera, no puedo hacer nada contra sus reproches hasta que vuelva a poner un pie en Galilea. Y entonces, querida, amor mío, le meteremos en la cárcel. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. A él no le iría mal un poco de arrepentimiento. No en vano. Él lo predica. Rabino, nos envía el Sanedrín de Jerusalén. Entre quienes tienes muchos amigos y admiradores, han entendido por qué no has podido ir al templo. Habría estado mal que abandonases tu misión ni por un solo día. La razón de la invitación era hacerte una simple pregunta. ¿Quién eres tú? Antes, diré quién no soy. No soy el Mesías. El Mesías aún tiene que venir. En nombre del Dios viviente, ¿quién eres? Yo soy la voz del que predica en el desierto. Preparad los caminos del Señor. Pero si no eres el Mesías ni el profeta Elías, di con qué autoridad bautizas. Con la autoridad del que vendrá detrás de mí, cuyas sandalias no soy digno de desatar. Yo os bautizo con agua. Pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y con fuego. Su vara está en su mano. Y con ella, dejarán limpia toda la era. Y ahora, unas escenas de la segunda parte de Jesús de Nazaret. He aquí el Cordero de Dios. Tu hija muerta. No llores. Ella no está muerta. Solo dormida. Taliza cumi. Levántate, pequeña. Quiero la cabeza del bautista. No. Davide. ¡Buencita! ¡Buencita! Gracias por ver el video.